¡Suscríbete al canal! Así que bueno, acompáñenos a ver qué probamos en este segundo día de la Feria del Segundo. Aquí, en un más cómpial. Vamos a ver. ¡Vámonos! 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 Un clásico, Mr. Tex. Pero en su versión Feria del Sándwich, ¿eh? Sí. Porque igual son más grandes normalmente los sándwiches de Mr. Tex. Esto es una versión para llevar y comer, así caminando. Me gusta que tenga esa reversión pensada en el contexto. Claro, una versión, ¿cómo se llama? Feria del Sándwich. Festivalera. Festivalera, claro. Una versión festivalera. Sí, oye, agradecemos a la amiga también que nos cedió un poquito los... Sí, los asientos para poder grabar. Para poder grabar. Para que se viera bonito también. Y por lo mismo, vamos a probarlo. Estos son dos sándwiches distintos. Uno es de pastrami, que es este, y el otro es de brisket. Brisket y pastrami. Así es. ¿Ese tiene coleslaw? Tiene coleslaw, tiene como una mayonesita. No, pareciera que coleslaw y mayonesita. Ya. Y este tiene lechuga, tiene coleslaw, tiene pepinillo y alguna mayonesita también. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Mr. Tex no defrauda. Ah, el ahumado es de otro nivel. Muy bueno. Mira, más allá de que ya le tenga cariño, Mr. Tex. O tal vez porque estoy curado. O tal vez porque ya he ido a la comida. Pero de verdad es lo más sabroso que he probado aquí. Es lo mejor de toda la feria. Es decir... Más rico que el... Que el Gin Tropical. Más rico que el Gin Tropical King. Es, yo creo, lo mejor que hemos comido en la feria de sándwich. Realmente, Mr. Tex, otro nivel. Sí, se la jugaron al Mr. Tex, mantuvieron el sabor. De hecho, nos contaban ahí que fueron éxitos de venta. Se agotaron todos sus sándwiches. Entonces, lo que hicieron fue hacer todos los pedidos y después hacer 20 sándwiches así. ¿De una? No, se la mandaron definitivamente. ¿Queréis probar este? Bueno, vamos a probar. Yo estoy ahora con el Pastrami. Pastrami. Se parece mucho al de Cats Delicates en Nueva York, la cava. Igual. Este tiene un agredulce. ¿El Coleslaw? No. Tiene un poquito de agredulce. Me debería decir que tal como te dije al comienzo, parece que tiene cebolla caramelizada. Le da un dulzor, le da un dulzor. Porque ese no lo tiene. No lo tiene. Ese tiene un sabor más acidito, más... Claro. El biscuit picado fino, la carne está súper tierna, está cocinado a bajas temperaturas, durante un montón de horas, ahumado. Realmente maravilloso. Debo decir que... Lo mejor que hemos probado en esta salida del sándwich. Sí, le acabó. Muy bueno. ¿Fueron necesarios dos caminos, no? Para dar con el sándwich perfecto. Este es el sándwich perfecto. Si no han probado Mr. Tex. Pero logramos. Sí, si no han probado Mr. Tex, síganlos. En Instagram. Y vayan a probar sus productos, porque están de verdad... Todavía no tienen tienda, cerraron el restaurante que tenían, pero van a estar en diferentes lugares. Entonces, fíjense en sus redes sociales. Ya he sentido todos los placeres de la vida. Yo ya terminaría... ¿Sabes qué me gustaría a mí? ¿Con qué? ¿Cómo le gustaría a mí? Guatita al sol. ¿Ya? Y perderme en el horizonte. ¿Perderte en el horizonte? Pero para mí, a mí me falta algo dulce. Ya. Algo dulcecito. Y después guatita al sol. Y perderse en el horizonte. Vamos a ver si pillamos algo dulce aquí en la Feria del Sándwich. Estamos en el Parque Intercomunal de la Reina. Ahora el Parque Padre Hurtado. Así es. Así que no. Una maravilla. Vamos a ver si pillamos algún postrecito. Y damos por terminado este capítulo. El segundo capítulo. El segundo capítulo desde la Feria del Sándwich. De un bajón piola. Vamos. Oye, ¿cómo me paro aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí cerramos este capítulo que en realidad la física nos acompañó en realidad nos vamos poder manejar mucho pero más bien solo hasta la otra oye muchas gracias por acompañarnos en estos capítulos de Un Bajón Piola este es el cierre de la primera temporada aquí cerramos la primera temporada de Un Bajón Piola no sabemos que nos dependerá el futuro pero como les dijimos queremos retirarnos dignamente alejándonos por el horizonte porque qué es comer si no a veces tratar de no ahogarse en un río nos vemos que estén bien chau chau dale ya